1.000 tolas costinas, 1.000 tolas jaron, 3 kilitos de limón, miren, están 3 kilitos por una lujita. Ya chiquilla, me llevo una de habita, me voy a llevar ya familia, miren, aquí están 4 por mil la cebolla, pero están más grandes. Aquí. Familia, ya rellené las pechuguitas de pib. No van a faltar, no van a faltar, pero por amor, es que tengo esperanza, de que estés pendiente como yo de ti, este sentimiento mi interior avanza, porque tú mereces lo mejor de mí, porque por amor. Quiero vivir contigo, ya después de ti, no hay mucho que pensar, eres lo mejor, y por eso te digo, que gracias a Dios, hoy te puedo amar. Cambiarán las cosas, nosotros también, pero lo que siento... ¡Hey familia! Hoy es sabadito rico, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo ha amanecido? Espero muy bien con todo el ánimo, con ese ánimo de un día sabadito que tanto esperamos. Son 6 de la mañana, mi gordo, bueno, se fue hace un buen rato, pero estaba dando un poquito de amor aquí al living, así para que esté más ordenadito, y yo me voy a poner a trabajar ahora temprano, así 6 de la mañana me voy a poner a trabajar, porque no me quiero acostar a dormir, no quiero que avance el rato. Voy a abrir aquí, para que se ventile la piecita, no, voy a dejar la luz prendida para que no me dé sueño, pero tengo la lluvia de fondo. Miren, saqué todo lo que estaba en el mesón también, dejé despejadito, por este lado también ordenadito, para poder trabajar tranquila. Y me voy a venir a acostar un ratito a la cama, trabajando aquí en la piecita, porque, para que voy a estar en el sillón con frío, mejor estoy en la camita, pero trabajando, haciendo algo útil. Miren, toda la noche tenemos puesta la lluvia de fondo, tenemos la pantalla en negro, pero después ahora se cambió a esta que es con... ¡Ay, que me encanta! El único, la única manera de relajarnos con el mano y dormirnos así inmediatamente. Así que eso, mi gente bonita, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, nos vamos a poner a trabajar de tempranito, y gracias a Dios ya tengo más o menos ordenada, me falta limpiar nomás, después el baño, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos familia, así que la veo en un ratito, me voy a poner a trabajar, y me voy a calentar mi cafecito otra vez, y eso. Así que nos vemos en un ratito más, cuando ya haya terminado mis cosas, y ya vamos, no sé si de salida a la feria, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué nos depara este sábado? Ahí veremos familia, compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, voy a hacer ese pequeño toque de amor en la casita, con estos tronquitos y poniendo esta plantita de aire. ¡Suscríbete al canal! 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 la llevo donde estaba, así que me voy a desarmar la trenza, voy a andar un poquito más, miren si tengo todo el pelito mojado todavía, lo tengo húmedo ahí, y me voy a la feria, acompáñenme aún no sé qué hacer de almuerzo no sé chiquilla, pero bueno hay cualquier cosita, algo rápido yo creo ah, y el Manu anda trabajando ay, espérenme, espérenme que estoy a contra luz el Manu anda trabajando y después a la vuelta se va a pasar a la estación y se iba a juntar con los chiquillos, o sea sí se iba a juntar con los chiquillos y iba a ver al Panchito, porque como el Panchito tuvo un accidente en su cara en su ojito, entonces iba a pasar a verlo y después se pasa para acá, así que yo voy a ir a la feria voy a ver qué hago, todavía no sé qué hacer de almuerzo pero así, vea, así me quedó el pelito así que acompáñenme a la feria de un día sábado aquí en el barrio qué lindo el día mire qué bonito el día chiquillos ya, acompáñenme salimos voy a la feria familia Remusa lo bueno que mi feria queda acá a la vueltita ya chiquillas como todos los fines de mes está llenito filete 5 por 3.500 mira, te voy a comprar papas, cebollas hay dos cuatro o cinco cebollitas en Luca la Maya igual está buena ahí está buena ahí miren la Luquita y el confort 3 por Mildol jabón está buena ahí la cebolla mire aquí cuatro por Luca y a cinco y así voy mirando y después me devuelvo comprando está llenito como día sábado Mildol tomate ahí pero yo les compro acá a mi caserito miren qué hermosas voy a comprar aquí del vecino sí ya chiquillas ahí a ver 5.500 la palta buena buena Mauri 5 por 3 Luquita ah son alcachofas condimentos eso tengo que llevar miren ay no me gusta el pescado no me gusta nada del mar miren mango mango que te quiero mango de aquí de todo un poquito cigarro cigarro miren el trencito a Luca está bueno ese igual eso está bueno pero no vamos a comprar cochinadas vamos a comprar cositas que nos hagan utilidad miren 700 no están feos los tomates aquí ya cómo está la cebolla 4 por Luca no allá estaba mejor estaba mejor miren los huevitos 7 Luca los 30 caros miren 4 el tomate ahí anda el vecino hola vecino 800 el kilo de papa miren 5 por Luca aquí la cebollita aquí la cebollita es como lo más hasta el momento lo más económico 1000 dólares costina 1000 dólares carola 4 por Luca allá la cebolla 5 lucas ahí pero igual tan chiquitita es como comprar 4 lucas grandes miren aquí a 500 pero están horribles como que todas que se cree que nos meta el saco a todas miren aquí un carrito donde venden pollo pavito está llena la feria chiquilla andamos chocando con todos oh uy miren me va a quedar la pierna morada me pegué fuerte miren las aceitunas para la empanada no sé cómo están pero hay que comprar aceitunas buenas de azapa miren el kiquito ese lo hemos probado el de la amiga y es bueno miren las 700 ahí en las naranjas 3 litros en 2002 miren a Luquita el kino de zanahorias así es como está la feria un día sábado miren aquí donde la besi aquí compra hola besi las ensaladitas hola amiga mira 600 el kilo de limoncito aquí 4 por luca la cebolla en todos lados como 4 por luca 5 por luca esos son como los precios miren no me gusta la alcachofa está fea la escarola la lechuga hola ¿cómo estás? qué bueno saluditos miren los mikiñantolas más yo no me gusta comprar cosas así en la feria miren para los perritos y para los gatitos no y el puerto la besi me encanta bien bonito ya estamos aquí dando la vuelta están todos peleando miren a Luquita aquí están todas las lechugas miren tremendas cebollotas a 6 por Luquita gracias vecino miren como tira piropo así son miren uy esa olla se ve buena mira 2 kilos en 500 pero no no las veo voy a comprar allá en mi casero ya ya voy a llevar aquí donde el caserito hola me da 3 kilitos de limón miren están 3 kilitos por una Luquita y acá como tiene el cilantro ya me voy a llevar 2 2 bonitos vecinos 2 bonitos miren a 500 me ha llevado una Luquita de cilantro igual a 500 limón de 500 el cebollín ay chucha me va a llevar el vecino para la ensaladita ves chiquilla hoy también hace mucha la hoja ahí ahí el vecino me está buscando unas hojitas bonitas y acá pedí 3 kilitos por Luca de limón miren ahí está 600 la naranja ya familia voy de vuelta ya compré ahí limones cilantro ahora voy a comprar ensaladita aquí donde la ves ensaladitas aquí ya voy a llevar ensaladitas de aquí chiquilla aquí la ves si las tiene Luquita todas si no me equivoco miren y aceitunas para la empanadita maravilloso voy a llevar ensaladitas de la floja preparadas como día sábado cierto que rico no hay que hacer tantas cosas ya chiquilla me llevo una de habitas me voy a llevar una de allá una grandecita de allá todas valen mil dijo la amiga ya yo la de la amiga porfa esa me voy a llevar una de esas también chiquilla esta y la que elegí allá están todas Luquita esta cuanta está 3 mil 3 mil y 3 500 como serán vamos a probar una no se dice donde la aceituna pero mira y otra bolsita mira ya había sacado bolsa ya me llevo esta bolsita de jil que estaba a mil y esta a 700 pero no sé cuánto pesa la bolsa ya familia miren aquí están 4 por mil la cebolla pero están más grandes que en otros lados así que voy a comprar aquí miren aquí el niño de 500 chiquillas me voy a llevar porque necesito orégano y ají de calor o sea ají de calor ají de color voy a llevar estos dos a 500 y estos más chiquititos están tres en lucas pero mejor al tiro para que no se sobre para que nos fa falta miren aquí están a 800 elegidas las papas y aquí siempre compro aquí y me gustan las papitas de aquí así que me voy a llevar un poquito de papas miren ahí están a mil dos kilos yo me lo traje a más baratito miren 600 y el cilantro yo me lo traje a 500 aquí vamos chiquillas hermano ya salió del trabajo ahí me pasó la carnicería ya voy a llegar por mis tomates por mis tomates y mis paltitas adelante ya voy camino a la casita de vuelta ahí en la casa les muestro las cositas que compré y cuánto gasté ya llegué a la casita familia hermosa vean aquí está el carrito voy a sacar las cosas miren carrito lleno gracias a Dios voy a limpiar la ruedita al carrito y vamos a entrar aquí aquí tengo que lavar esa losa pero bueno voy a sacar las cositas las cositas Gracias por ver el video. Y bueno familia, estas fueron las compras que hice en la feria por $30,000. Les voy a mostrar el haul de este día sábado en la feria. Hoy compré un poquito más porque siempre cuando tú compro un atallito nomás de lo que es cebolla, pero ahora compré dos porque hay que hacer empanadita y pino, así que compré bastante cebolla, zanahorias, miren cebollín, cebollín, miren qué bonito y grande. Compré confort para abastecer ahora que justo se había acabado, entonces aproveché de comprar confort, limón, traje ají para hacer pebre, orégano, ají de color, ensaladita, miren me traje esta que viene con apio, repollo de colores, zanahoria, lechuga, me traje esta otra que le gusta al Manu, miren me traje esta con arbejas, chocolate y lechuga y esta otra que es de habas, cebollita y lechuga, miren qué rico. Me estuve trayendo hoy la vida familia, esto amo con mi corazón, así que me traje 3 mil pesos de espárragos, mis favoritos, vean miren qué hermoso, yo los salteo mantequilla y pimienta y sal, un manjar al paladar. Me traje 2 ataditos de cilantro, vean para hacer el pebrecito, qué rico, 2 kilos de papa, 2 kilos de tomate, 2 kilitos de paltita, miren qué hermosa palta, venden cosas de primera en ese puesto, por eso siempre compro ahí. Me compré un kilito de naranjas, un mango para comerlo hoy, para deleitarlo hoy día y esta conchita de 2 kilos de plátano. Estas fueron las compras del día de hoy, 30 mil pesos en la feria, obvio que subió todo un poquito más, pero muy poquito, pero sí, estuvo bien buena esta compra chiquilla. Siento que estuvo 10 de 10, me gustó bastante, así que nada, ahora voy a guardar, a organizar estas cosas, a lavar esa losa, pero primero me voy a ir a la carnicería a comprar pollito para hacer de almuerzo hoy día, pollito con ensaladitas, ese va a ser el menú del día de hoy, sí. Así que acompáñenme a comprar comidita, o sea, a comprar comidita, a comprar lo que es carnicería, bueno, pollo más que nada, porque lo que es carne y a todo, gracias a Dios, tengo eso, así que voy a comprar pollito para tener, porque tampoco me caen más cosas donde mi refri es chiquito, entonces igual está como llenito ahí, gracias a Dios, entonces no me caen más cositas. Voy a comprar el pollito para hacerlo ahora, voy a hacerlo salteado, así pollito doradito en el sartén, y con toda esta ensaladita, y lo demás lo voy a guardar, y voy a lavar la losa. Así que esos son los planes, ahora me voy a la carnicería, familia. Voy a ir a la carnicería ahora por pollito para hacer almuerzo, de ahí llego musiquita, un poquito de ambiente, y, ay, la tarjeta, pues, mija, ¿con qué voy a pagar? Tengo que llevar la tarjeta, ahí la tengo, miren, y de ahí llego a lavar la losita y a cocinar, así que ya vamos. Miren que está bonito el día, correcto, harto airecito. Ya, vamos a la feria, no, por la feria ya fui, a la carnicería. Ya, cambié de carnicería, iba a ir a la que está allá, pero voy a ir a la, a la que queda al otro lado, porque la otra se llena mucho, y yo solamente ahora vengo por el pollito, ya que, eh, solamente quiero para cocinar algo ahora. Así que vengo a esta carnicería que debe estar mucho más vacía, de hecho el carnicero está afuera. Hola, buenas tardes. Uy, no lo dejé ni descansar, ya. Voy a llevar pollito de aquí. Uy, que está arrugadito. Ya, me voy a llevar pechuguitas de pollo para hacer pollito relleno y acompañado de ensaladitas. Uy, no lo dejé ni descansar. Ya, familia hermosa, lavé la losita, está toda lavadita, tengo el pollito ahí para ponerme a cocinar. Voy a guardar esta cosa que traje de la feria para no tener esto encimita. Voy a guardar todo, dejar la ensalada afuera. Y eso, vamos a poner los platanitos donde corresponden en su platanero, en su platanero. Aquí. Ahora sí que sí, vean, me son limpiecitos. Tengo que dejar el manguito acá, miren, después lo voy a deleitar. Yo creo que lo voy a dejar en el refri para que esté heladito. Pero miren, ya eché las naranjitas, plátano, yo creo que lo voy a dejar en el refri. Y así es como se ve, despejé acá, dejé todo limpiecito, lavadito. Así que ahora me voy a poner a cocinar. Gracias a Dios tengo la despensa llenita. Y estamos abastecidos de oro, de todo para tener para la semana, familia hermosa. Así que, gracias a Dios, aquí está llenito de todo. Mi esparragón, los amo con todo mi corazón. Los amo. Por mí estuvieron todos los días en mi plato. Así que nada, agradecida porque mi despensa y mi refri están llenitos. Acá tengo ensalada que voy a preparar ahora para acompañar el pollito. Traje unas pechuas grandes para hacer pollito relleno. Así que voy a ir a comprar, voy a rellenar con queso, dígame, y unas verduritas. Así que voy a ir a comprar ahora. Ya, familia, la segunda pasadita en el negocio. No, la infaltable Coca-Cola. Confort, porque en delante pensé que había comprado Confort, pero no, era Nova. Así que igual me servía porque no tenía. Y esta para mí, esta para el Manu, esta para el pollito y esta para aprender la cocina. Así que, ahora sí, a cocinar. Acá tengo tres pechuguitas de pollo, tres pechugotas de pollo para rellenar. Por este lado ya puse agüita porque ustedes saben, el arroz aquí no puede faltar. El Manu me pidió arroz, yo no iba a hacer, solo iba a hacer pollito con ensaladas. Pero, así que, arroz. Acá tengo, ay, pimentón rojo, cebollín, zanahoria. Usted puede poner lo que usted desee para rellenar su pollito. Acá tengo quesito también, la crema para después. Y este que la voy a abrir ahora. Así que, play, como dijo la doña. Y continuamos. Milia, le enseño una vez más. Acuérdense que el pollito relleno se tiene que dorar en un poco de aceite y un poco de mantequilla para que le dé eso tan sabrosito. Una vez que esté caliente, usted pone sus pechuguitas de pollo rellenas. Y ahí, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, todo el rato, dando vuelta, volteando el pollo hasta que se vea bien dorado por ambos lados en llama alta. Y luego, le baja la llamita para que empiece a cocerse por en medio. Y de ahí le tiras la cremita y todo su sazón. Así que, nada, continuemos. Vean, familia, ya rellené las pechuguitas de pollo. Ese es mi relleno. Ahora le voy a agregar queso. Las cierro. Tienen sal también. Las cierro. Le echo sal por fuera. Y empiezo a dorar. Y empiezo a dorar. Y empiezo a dorar. Listo, familia. Vean, ya tengo el almuercito. Así es como quedó el pollito relleno. Una pechuga entera para cada uno. Y así es como quedó el arrocito. Delicioso, deliciosísimo. Me puedo casar. Está esponjadísimo el arrocito. Así que voy a servir el almuerzo porque ya tenemos hambre. Ya suena la tripa. Vean, así es como se ve la pechuguita rellena y arrocito. ¡Qué maravilloso! ¡Ah, ya llegó mi gordi! ¡Ahí anda! ¡Saludos! ¡Qué hermoso! ¿Te ves? Tomás para ti, mi vida. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, te ves muy guapo! ¡Delicioso! Él pidió eso. Él lo pidió. Familia, les cuento. Son como las 8 de la noche. Vamos a salir con el Manu. Miren, me alice el pelito. Miren, me quedó bien cool. Ahí está el Manu. Lleva la mochilita porque llevamos unas cositas para compartir. Vamos a ir a ver, a acompañar el trabajo del Manu y su familia. Vamos a hacer un asadito para empezar ya a disfrutar lo que son estas fiestas patrias, chiquillas. Así que nosotros ya llevamos nuestra parte. Se depositó parte de lo que es el asado y llevamos cositas para compartir. Y eso. Aquí llevo mi otra cosita. No llevo bolso, no llevo nada. Voy así nomás, la verdad. Chaqueta, jeans y es así como ando. Vean, este es mi look. Miren, ando con un puntito de brillo. Me alice el pelito, chaqueta de cuero, jeans, zapatillas. Así que bueno, nos vamos. Vamos a salir los dos con el Manu. El leito se queda con las tatitas. Así que acompáñennos. Vamos. Miren. 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 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.